¿Por qué la gente se une y luche por sus derechos? Porque notamos la falta que hace de que la gente se una y luche por sus derechos. En realidad, como decía el historiador, somos personas que estamos totalmente invisibilizadas y nosotros somos quienes tenemos que luchar por nuestros derechos. Si nosotros no lo hacemos, nadie va a venir a ofrecernos nuestros derechos. Entonces, cuando hablamos de una ley 19.122 que dice que los afrodescendientes tenemos derechos, la ley es un papel frío, es algo que está ahí. Que si nosotros no buscamos que no se nos reconozca, no se nos va a reconocer. Entonces, paso a paso, con un grupo de gente muy grande y que tenemos atrás a nuestra familia, que es para nosotros muy importante, nuestra familia. Es un honor para mí compartir con Madruga. Madruga, realmente te admiro como jugador, como persona excelente. Oscar Ibo, exactamente lo mismo, un grande Oscar Ibo. Para mí era un honor ir a verte jugar. Siempre hablamos con mi familia, en realidad. Yo también jugué al fútbol, en realidad. Yo también jugué al fútbol porque es mi pasión. Y bueno, hay que decir de César, ¿no? César, grande de mi barrio, César, es increíble. Con toda su familia que está ahí también apoyándolo. Si nosotros no tenemos ese apoyo familiar, nos cuesta mucho. Sobre todo, estoy hablando en la parte de la mujer negra. La mujer negra le cuesta mucho más todo, todo, absolutamente. Entonces, para mí hoy es un honor que la Junta me haya honrado. La verdad que es un tremendo honor. Creo que es la primera vez que se realiza. No sé si me equivoco, pero creo que es la primera vez. Y para mí es un honor enorme estar acá, frente a todos ustedes. Agradeciéndole a cada uno de ustedes. Porque el trabajo que uno hace muchas veces no se ve. Es el granito de todos los días. Aquel que llaman por teléfono y dicen, nos hace falta el abrigo, nos hace falta, no tenemos para comer. Y muchas veces nosotros sacamos de lo nuestro. No es que tenemos grandes cosas para repartir, sino que ya es algo que lo trae el afro. Es nuestra sangre, está nuestro ADN, el compartir. Y para mí es enormemente, y me siento muy orgullosa, de todos mis amigos que han venido a acompañarme. Tengo una amiga que ha venido de San Gregorio de Polanco. Tengo una amiga que se encuentra acá del otro lado. Y saludar y agradecerles la presencia de todos ellos que se han tomado la molestia de venir a acompañarme. Agradecerles realmente por todo esto que han hecho. Realmente la gente que está se lo remerece, como yo les decía, se lo remerece. Pero sobre todo a la mujer afro. La mujer afro tiene que ser reconocida. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por su presencia. Muchísimas gracias a la Junta por este reconocimiento. Y bueno, es un motivo para seguir trabajando. Seguir trabajando. Muchísimas gracias a todos.